Y hoy con la presencia de la más bonita del cine, aunque dice que no lo es tanto, ella es Bárbara Mori. Buenos días. Buenos días. Iniciamos la información con la latina Eva Méndez, quien se ha confirmado se encuentra en el centro de rehabilitación Cirque Lodge en el estado de Utah. Los publicistas nos han dicho que ella está en este lugar por cuestiones personales. Evidentemente este lugar ha sido visitado también por otras famosas como Lindsay Lohan. Nosotros desde aquí deseamos que Eva Méndez encuentre y restablezca muy pronto esa salud que tanto está buscando. Ugly Me con Bárbara Mori. ¿Por qué Ugly Me si estás tan bonita? Gracias. Pues fíjate que la historia de esta película es de una mujer arquitecta que está cansada de los hombres que la utilizan nada más. Por su físico. Por su físico y que solamente se fijan en esas cosas. Está harta de ellos, entonces decide vivir una doble vida transformándose como una gordita con el sentido de que el siguiente hombre que llegue a su vida se enamore de lo que tiene adentro. En realidad el mensaje de Ugly Me que tiene, que es muy bonito, es que lo más importante del ser humano es lo que tiene uno dentro. Definitivamente. El mensaje por dentro, la belleza por dentro, la externa se acaba, se termina cayendo todo y no hay nada que hacer. Definitivamente. Después de cirugías y todo no hay nada que hacer, o sea, el cuerpo se cae, o sea que lo más bonito es lo que tenemos dentro. ¿Cómo fue para ti esta transformación del personaje? Porque vaya que si la transformaste, ¿verdad? La verdad fue una experiencia maravillosa el ponerme el traje que tenía, estaba lleno de bolas, meterme los lentes de contacto que eran negros, ponerme cositas en la nariz, no podía ni respirar, la peluca, me picaba todo. Fue una experiencia muy linda, difícil de hacer, pero aprendí muchísimo y la verdad es que espero que le guste mucha gente porque muy simpática, Amanda. Muy simpática. Y la película se estrena este viernes. Este viernes 8 de febrero se estrena en todos los cines, pueden ir a festejar también el Día de San Valentín viendo Climmy.